Como todos los meses, en noviembre, el Centro de Información de Anglo American en Torata pone a tu disposición de manera gratuita cursos, talleres, charlas y muchas más interesantes actividades. Viernes 16, proyección del video, moquegua, destino del sol, tradición y amistad a las 5 de la tarde. Lunes 19, taller de elaboración de panetones a las 4 de la tarde. Miércoles 21, charlas sobre programa de proveedores locales a las 4 de la tarde. Jueves 29, proyección del documental, moquegua, destino del sol, tradición y amistad a las 5 de la tarde. Visítanos en calle Coronela Torre número 24, Torata, teléfono 630382. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería.